Mientras Costa Rica hacía historia en Brasil, la otra selección, la femenina, también celebraba, pero además trabajaba por su propio sueño, acudir al Mundial Mayor. Lo obtuvieron con menos recursos, menos apoyo y una realidad diferente, una en la cual no pueden sobrevivir del deporte que aman, sino que deben llevarlo de forma paralela a estudios y trabajo, mucho trabajo. Desde que yo tengo dos años anduve con una bola de fútbol, mi papá fue el pilar de todo esto, el que siempre me impulsó a hacer deporte. De hecho, cuando yo estaba en la escuela hice fútbol, bueno era solo de mujer, estaba en el colegio María Exceladora y yo jugaba kitbol, que era con una bola, entonces era bola, bola para arriba, bola para abajo. Cuando llego al colegio, llego al colegio seminario, no hay fútbol, lo que se especializa al colegio es en baloncesto y como yo quería hacer deporte, hice baloncesto. Pero el fútbol estuvo cerrado para las mujeres mucho tiempo, desde la cancha del barrio hasta los adultos asustados de la bola. Es discriminatorio, entonces yo decía, bueno yo me pongo de portera porque es la posición que me dejaban jugar, porque es la que siempre hace falta en un equipo. Después había gente que se paraba ahí mismo en el play, hombres, mujeres, le decían a mi mamá inclusive, porque usted la deja jugar con hombres, si todos eran hombres y yo era la única mujer. Entonces, sí hubo muchos estereotipos. Como compañeras y futbolistas antes que ella, las mujeres ganaron terreno. Para llegar acá, Wendy le tuvo que ganar a ella misma. Hace tres años, su papá, su impulso a jugar, murió. El golpe la llevó a trabajar para ayudar en la casa, pero también la hizo retirarse de las canchas. En un amistoso, la entrenadora Carla Alemán la metió de cambio al minuto 27 y la sacó menos de días después. Esa fue la lección de vida, cuando ella llegó y me dijo, usted no se puede lamentar toda la vida por alguien que no está, que es muy significativo para usted, pero usted no se puede lamentar toda su vida. ¿Estaba distraído usted? Totalmente. Yo pensé que estaba bien, yo pensé que estaba bien. Cuando ella me dijo eso, fue cuando me retiré un mes y después ella me llamó al mes siguiente y ella me dijo que si pensaba seguir así, que si pensaba deprimirme y no seguir mi vida, que yo era muy buena jugadora. Me dijo mis cualidades como jugadora, lo pensé y ahí fue donde fue un renacer totalmente. La joven educadora se apoyó en su familia y amigos para entender que la vida es de momentos, que ante la necesidad de trabajar, de seguir en la U, tenía que disfrutar su fútbol. Lo sigo escuchando. Desde que iba a tirar el penal, ahora contra Trinidad y Tobago, yo hablo con él siempre, con él siempre hablo. Lo sentí muy cerca, eso fue lo más bonito, lo sentí muy cerca de este sueño. Wendy junto al resto de seleccionadas sabe que vienen cambios, pero aspiran a tener más fogueos y apoyo para competir en Canadá. Lo trato de sacar. Aprendí de la muerte de mi papá que tenía que sacar tiempo para mí, que aunque fueran cinco minutos, tenía que sacarlo. Entonces, hay tiempo libre cuando llego a mi casa y estoy con mis sobrinos. Ese es el rato. Ese es mi rato, cuando llego a la casa y como con mi mamá. Wendy quiere seguir en el deporte e incidir en la administración, consciente de que el fútbol, sobre todo el femenino, necesita cambios, comprobado cuando se enfrentan a potencias como Estados Unidos. Bueno, ellas se dedican a jugar fútbol. Ellas llegan cada entrenamiento frescas. Nosotras llegamos después de trabajar. Por ejemplo, una Carolina Venegas, que trabaja de 10 de la noche a 5 de la mañana, a llegar a las 5 y media a trabajar. Eso afecta. ¿Qué nos falta? Nos falta más apoyo de las entidades importantes. Nos faltan fogueos importantes internacionales. No tal vez solo con universidades estadounidenses. Nos falta un fogueo, un rostro internacional. Sin embargo, hoy disfruta la plenitud de un momento, llevado a lo sublime en las canchas de Canadá. Por ejemplo, si Dios me llamara ahorita, yo moriría como una mujer plena. O sea, yo en este momento me siento plena. A mis 24 años siento que he trabajado, he estudiado, he competido. Desde los 17 estoy con la selección todos los años, en todas las convocatorias he estado. Me veo, me encantaría tener hijos, me veo casada, me veo en esto, con los chicos, trabajando, trabajando con ellos en el deporte.